Yo fui soltario en eso, porque ya tocando mi arpa, un señor llamado San Antonio Padilla me llamó, que había un programa en benedición, se llamaba Juventus y Folclore. Entonces, él me invitó para que tocara ahí, pero yo no sabía qué es lo que iba a hacer yo, era acompañar a los muchachos nuevos también, igual que yo, y había otro grupo que me acompañaba, pero entonces después, ese grupo ya no estuvo más ahí en el canal, me llamó el gerente de producción, el administrador de producción de benedición, para que yo me encargara del programa de Juventus y Folclore. ¿Quién conducía el programa? Lo conducía primero Oscar García, mi hermana Pucho, luego vino el papá de Winston Mayendez. Ese programa duró hasta el año 67, 68, que precisamente, Adel, la primera vez que la presenté, yo la presenté ahí en ese programa, Adel y González, ¿te acuerdas? Adel, claro. Bueno, entonces después, ella me decía, mira Juan, a mí me gusta el baile. Entonces yo hablé con, en esa época, el, el, el coriógrafo era, me dio también el nombre, ¿vale? ¿El hombre? No, 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 este, Jorge Citimo. Ah, sí. Él era el coriógrafo, antes que, que Joaquín Riviera. Entonces yo hablo con él y le digo, mira, eh, este, ¿cómo es que te dije? Jorge Citimo. Jorge, este, esta muchacha le gusta bailar. Ella quiere bailar y la metió en el baile de la edición. Y después de inclinar por el canto, ella lo cuenta, yo nunca, primera vez que lo cuento, porque me acordé ahorita en este momento. Bueno, entonces de ahí, ese programa duró hasta el año 68, creo, sí, 68, porque en el 67 fue el terremoto. Y entonces el programa, el programa lo hacíamos, en vez de en el Nauco, porque se dañó, lo hacíamos en Benevisión. Entonces, debido a que en Benevisión no había la capacidad de estudio, lo tuvieron que eliminar. Entonces, de ahí, bueno, eliminaron el programa. Entonces, el señor Ángel del Cerro, que era el jefe de producción, me dijo, mira, Juan, vamos a sacar el show del pueblo. Que ahí fueron los inicios de... Humberto Correa. Humberto Correa. Entonces, lo animaba la Villa Calacas Boy. Y yo, me pusieron un espacio que se llamaba Juan Galea, ganele a la sirena. Yo presentaba a muchachos nuevos y se ganaban 200. ¿Cómo era ese programa? Bueno, lo hacíamos en la calle, en las plazas. Íbamos a la plaza Candelaria, por lo que se dice. O no íbamos a Caricuado. Y ahí hicimos varios en Caricuado. En La Guayra también hicimos. Y fuera de Caracas. Ese espacio después de ahí, bueno, yo fui evolucionando dentro de la música. Grabé mi primer LP, que por cierto, está por aquí. Yo lo voy a ir por este, que está aquí. Fue el primer LP que yo... No, grabé uno llamado Juan Galea en el portón. Por eso lo hice yo, por mi peculiaridad, hasta que después me ingresé aquí a... Y ingresé a... ¿Cómo se llama? Al Palacio de la Música, porque al señor Ernesto Agüe le gustó como mi grupo, que lo vio en el Tamanaco. ¿Ya tenías ya Juan Galea y su grupo? Sí. Ya. Juan Galea y su grupo viene precisamente... Tú sabes que anteriormente en la televisión se usaban, era un A3 con un cartón. Y se venían Juan Galea y su grupo. Y ahí es que viene Juan Galea y su grupo. Y entonces la cámara enfocada, Juan Galea y su grupo. Alte hablar del grupo, ¿cómo era ese ambiente de la televisión? ¿O esos inicios, cuando estaba en esos programas? En este caso, en la televisión. ¿Cómo era el día a día, pues, del canal? No era muy ameno. Era buenísimo. Éramos todos... Éramos las mismas personas. No había esa peleadera ni nada. Éramos tranquilos todos. Tanto los camarógrafos, los directores de programas. Era un ambiente muy cordial en esa época. Yo me acuerdo que yo... Tengo muchas cosas bonitas de Veneción. Yo estuve hasta en Veneción, hasta el año 81. Después de ahí, empecé a evolucionar. Grabé estas canciones. Una de las primeras canciones que me sonó fue Amalaya y El Pájaro Carpintero. ¿Son de tu autoría? No, esas son... Una es de Alberto Álvarez y otro de... Y otro es italiano, que se llama El Pájaro Carpintero. Esas fueron las dos primeras que me sonaron en la radio. Que yo pasaba y estaba encadenado en esa época. Porque había las AM en nada más. Estuve 30 años en Caracas-Hilton. Esos fueron mis inicios como... Pero ya no como televisión. Televisión es una cosa. Y personales diferentes. En Caracas-Hilton. Eso fue como mi oficina. Yo tenía un... Yo tocaba los lunes en la noche caraqueña. Eso duró como 30 años. Imagínate, tú me hice coca cinco días en esa época. Después fui... Me vine cuando ya cocaba 400. Imagínate. Bueno, me vine, no me... Me botaron porque cambiaron de... De gerencia. No, de gerencia, no, de alba. Ah, de alba, sí. Y ahí nos botaron a todo. Y el Cherato también eran las actuaciones mías. En el Cherato también hacía actuaciones. Se echó a perder el Cherato. No lo arreglaron más nunca. Entonces yo... Quedé, como dice, en el limbo, pues. Pero yo le tocaba a todos los turistas que venían aquí. Aquí venían turistas en carguero. Vinían turistas en... En... Crucero. Y en avión. Para todos me buscaban a mí. Para todos. Es más, me contrataban para ir al crucero y viajaba yo. En los cruceros. Yo no me daba las tallas. Porque ganaba más plata aquí en Venezuela que en el crucero. Me iban a perder 15 días. Me iban a ganar en esa época 15 mil bolívares. Y aquí me ganaba 30 mil, 40 mil bolívares. Entonces yo dije, no, yo se lo daba a otro grupo. Pero venían a buscar más... Mira, aquí venían turistas que a mí. Yo ganaba el dólar. No, bebé. No. Imagínate tú. Bueno, y en el Hilton alterné con Tom John. Ok. Cuéntale esa. Bueno, alterné yo. ¿Qué compañías? No, yo. Juan Galea. Ah. O sea, Tom John, Juan Galea. Ok. Y también esa época actuó a Ominar Ríos junto con nosotros. Pero ella actuó un solo día. Yo actué los tres días. También actué con Juli Iglesia. Con Rocío Durcan. Con Mike Ferguson. Con Celi B. Con... ¿Cómo se llama? Rocío Durcan. Este... Roberto Carlos. Camilo Sexto. Humbley. Con todo eso fui... O sea, Juan Galea fue una neta. Juan Galea fue una neta. Juan Galea Sexto. Juan Galea fue una neta. Juan Galea. Yo era... Yo era el representante de Venezuela. En esa época. Y bueno. Fueron cosas... Buenísimas. Porque el grupo mío era... Yo mira, yo me preocupaba mucho por mi grupo. ¿Qué le componían el grupo? ¿Se acuerdan los... Como no. Muchachos. Claro. Claro que sí. Mira. Héctor Pulido, que es el que canta aquí. Tremendo cantante. Jorge Acevedo. Que es este que está aquí. El maraquero que murió. Que era un maraquero estrella. Este que está aquí. Pero ese era un maraquero. Ese era el show del grupo. Eso era lo... Lo tuviste. Y la gente donde iba a actuar. Se volvían locos con él. Y eso era lo más emblemático mío. Y mi esposa. Que cantaba. También. Y estuve... Después tuve a otros. Como por lo menos Henry Fuentes. Que es mi compadre. También muy buen cantante. Y bajista tuve a... Al chip. Y lo llaman al chip. Se llaman a Jorge Benítez. Y tuve... Otros músicos que... Siempre han tenido... Uno siempre cambiaba. Varias de músicos. Pero los más emblemáticos son... Héctor Pulido. Jorge Acevedo. Y Pedro T. Uno más. Ahora. ¿Qué virtudes tiene el arpa? Como instrumento musical. ¿Cuál es la importancia de un arpa en uno? O una agrupación. Bueno. Es el principal. Es como decirte. El... Dentro de los instrumentos. El cuatro. El alpa. Porque el bajo se lo metieron después. Eso no... Lo ideal era. Alpa cuatro y Maraca. Y bucha. Como decían. Pero. Después le crearon el bajo. Y el alpa en esos... Tres, cuatro instrumentos que te nombré. Tres instrumentos que te nombré. Esa era... La reina es el alpa. Esa es la idea del alpa. Y el alpa es un alpa... A mí me encantaba porque... Yo lo veía que era complicado. Y el alpa... El alpa tiene una cosa que es diatónica. Diatónica porque... Tú lo afinas en menor o en mayor. En cambio que la... El piano. Es cromático. Es escala cromática. Porque tiene... Doce sonidos. Los doce sonidos son... Siete... Siete notas. Y cinco semitones. Entonces por eso es cromática. Entonces cuando yo estoy tocando una canción. Tengo que tocar nada más. En... En re mayor. Y para que sea el... El menor del tono. Le meto un dedito y me suena el menor. Pero siempre está en menor o en mayor. ¿Cuántas cuerdas tiene? La mía tiene 32. ¿Eso puede variar? Sí. Hay uno que le ponían 36. Porque tú sabes, hay muchas clases de alpa. La llanera. La aragüeña. La mirandina. La aragüeña. Están todas las clases. La clásica de aquí. De Venezuela. Gracias.